Imaginate reunir en un solo proyecto una casa chica, impresión 3D y autosuficiente energéticamente. Es lo que imaginó el ingeniero ucraniano Max Herbuth y está proponiendo este modelo denominado Passive Dome. La casa está parcialmente automatizada con la ayuda de un robot que realiza impresión en 3D. Es capaz de imprimir paredes, tejado y suelo en solo 8 horas. Por su parte, la instalación de puertas, ventanas, sistemas eléctricos y fontanería queda por cuenta del trabajo humano. Para cubrir toda su demanda energética, se utiliza energía solar. Todo puede ser abastecido gracias a los paneles solares instalados en el tejado de la casa. Además, está equipada con una batería para el almacenamiento de electricidad, que aseguran que es suficiente energía para dos semanas sin sol. Otro punto interesante que hace la casa autónoma son sus dos sistemas de agua. Uno de ellos recolecta y filtra agua a través de la humedad del aire y el otro es un sistema de desagüe independiente de la red pública. La casa también fue desarrollada para reducir al máximo la necesidad de controles climáticos. Para ello, además de aislantes térmicos que protegen del calor y el ruido, la empresa desarrolló una superventana superior en características de aislamiento. la empresa desarrolló una superventudada para reducir al máximo la necesidad de controles climáticos. La empresa desarrolló una superventudada para reducir al máximo la necesidad de controles climáticos.